Chimo Puig ha visitado la Vega Baja para conocer las nuevas inversiones del Plan Vega Renace y para visitar las obras del Iestader de Orihuela. En su visita a Guardamar ha presentado las tres nuevas inversiones del Plan Vega Renace financiadas con fondos europeos que tienen como objetivo la prevención de las inundaciones y mejorar el riego de cultivos en la comarca gracias al aprovechamiento del agua. Este ya es un viejo problema, muy anterior a la dana y que afortunadamente hemos conseguido conciliar distintas posiciones y eso ha sido así. No ha sido fácil porque efectivamente hay la necesidad de conciliar lo que es el equilibrio medioambiental con también las necesidades de propiciar la seguridad de la ciudad. Además también se realizarán actuaciones de dragado y renaturalización. En los últimos cinco kilómetros del cauce y desembocadura del río Segura. En su visita a la Vega Baja, Puig visitó también el Instituto de Orihuela y Iestader donde gracias a la remodelación valorada en 3,8 millones de euros se termina con uno de los problemas históricos de espacio. Todo lo que ha sido esta nueva frontera en la educación en estos últimos años se ha plasmado en esta comarca que además ha sido capaz también desde el ámbito municipal de generar una alianza muy positiva con la Generalitat para salir del viejo paradigma de los barracones y que hoy tengamos estos escenarios para la educación tan favorables. El presidente ha anunciado también que se pondrán en marcha tres nuevos centros de formación profesional en la comarca para ampliar la oferta formativa y la empleabilidad.